Bienvenidos a un 50 cosas sobre mí, me lo estuvieron pidiendo y acá lo tienen En realidad esto va a ser un vlog, pero voy a ir intercalando un 50 cosas sobre mí Así que no voy a estar acá contándole 50 cosas Sino que se las voy a ir contando durante el día O estos días Así que comencemos con este vlog ¿Saben qué? Yo primero que nada estoy muy bien, ¿cómo están ustedes? Puse un... miren Acá tengo mi calefactor que está apagado, ¿ven? Que tengo esta manta como para que no se vea tanto Y le puse esto, puse una repisa arriba para poner La idea es poner comida, solamente tengo eso Pero la idea es poner tipo galletas o snacks y esas cosas para cuando tenga ganas de comer algo Miren, están estos pochoclos acá, bueno, que me quedaron de anoche Y ahora los puedo apoyar ahí, me parece mucho mejor Bueno, che, posta, me gusta el plano Me dijeron, un chico me dijo que me podía dejar el flequillo Y la verdad es que, lo comento esto porque hace como un año o dos Desde que empecé a usar los lentes de contacto Que me re gustaría usar flequillo Que no sé cómo me puedo dejar Entonces yo estoy acostumbrado a peinarme así Pero posta que me gusta, o sea, como que me gustaría tener Pero no sé cómo, porque yo al plancharme el pelo Como que, nada, tengo rulos y no me lo plancho Entonces no me gusta con rulos ¿Qué hago? ¿Qué hago? De tanta historieta, sos muy vuelteras, sos calesiteras Necesito, supuestamente, dicen que con el Me estuve fijando en TikToks Dicen que con el secador de pelo, tipo, te tenés que poner, te lo tenés que pasar Y como que ya ahí te queda el pelo No sé, lo pruebo Este es mi nuevo look Intenté plancharme el pelo Y después, tipo, ponerme como el secador de pelo así Como para ver qué onda Y salió esto Así que aparte Dije, ¿qué? Bueno, ya está Ya me hice un flequillo No sé si me gusta tanto No me siento yo Eso es lo que pasa Porque hace 10 años que me hago el mismo peinado Pero, ¿está bien hecho? ¿Sabes lo que hice? Agarré, me mojé el pelo de vuelta Y me lo mandé con la secadora nomás O sea, con la secadora de pelo Y nada más Y listo Y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera ¿Sabes qué? Ojalá Ojalá que me lo deje así Porque es mucho más fácil De peinar O sea, no tardo nada En cambio, con la planchita Estoy como 20 minutos ahí Planchándome el pelo Es una embola Ayer hicimos pochoclos Y literalmente hice un frasco de estos lleno O sea, estaba hasta acá arriba Hice 5 ollas Imagínate Y nada Como que quedó Por todos lados pochoclos Hasta en el piso Así que me voy a poner a limpiar Y después comenzamos Con el video Nací el 9 de julio de 1999 Y nací en Córdoba capital, Argentina Cuando tenía 8 años Me mudé a Tierra del Fuego Soy del signo cáncer Me encantan los realities Soy un gran fanático No solamente de gran hermano Sino de cualquier tipo de reality En especial los que están en Netflix Me vi casi todos Mis padres están separados Se separaron cuando yo tenía un año Tengo 3 tatuajes Stay Strong Y este corazón Que está muy mal hecho Desde el 2012 Que hago videos en YouTube Literal Tuve muchos canales Empecé primero Con unas amigas De mi barrio A mis amigos De mi barrio A todo el mundo Que me apoyó Es una emoción muy grande O sea Hicimos como un canal Y lo que hacíamos Era actuaciones Como que hacíamos Como obras de teatro Por así decirlo O ficción Lo subíamos Obviamente que no nos veía nadie Y obviamente que esos videos Están ocultos Allá por el 2016 Me hice un canal también De motivación Y salud mental Como que motivaba a la gente Y aconsejaba Leía frases de libros Y no sé Analizaba frases Me acuerdo Un montón de cosas así Pero después Por 2017 Por ahí Empezó toda la época Tumblr Todo lo que era Tumblr Cómo vestirse Tumblr Sacarse fotos Tumblr Era como la onda Aesthetic Del momento Ahora Bueno Pero en ese entonces Era como Súper Pero súper Como que hacías un video Y tenías un montón de vistas De hecho Yo una vez Hice un video Decorando mi habitación Estilo Tumblr Y tuvo Un millón Seiscientas mil Visitas en YouTube Ese video Que es un montón de vistas Así que nada Estaba como Re a la moda Y lo supe aprovechar Después Cambié el contenido Como que me cansé Un poco De toda esa Movida De lo Tumblr Y de crear fotos cool Y todo eso Entonces Me fui para el lado De hacer recetas Y empecé a hacer recetas De ganas Bueno Pasaron dos años Un poco que me cansé De eso Y ahora Finalmente Tengo el canal De vlogs O sea que pasé Por muchas etapas Por muchos canales Y siempre como que Voy cambiando Pero honestamente El canal de vlogs Es mi favorito Hasta ahora De crear contenido Porque siento que Es mucho más amplio Y puedo hablar De un montón de cosas Y siento ya Como que Me voy a quedar acá Para siempre Esto ya es demasiado Y también le estoy Metiendo fichas Al canal de ASMR Que también tengo Un canal de ASMR Pero ese Es más que nada Como ingresos Y vistas pasivas ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo hago Es organizarme Crear un montón De videos En un día O dos días Grabo un montón De videos Eso los edito Y se suben Durante el mes Entonces Más bien Como que no siento Mucho el trabajo Ya que lo hago Solamente en un día Y los dejo ya guardados La idea es Por ejemplo Ahora en marzo Hacer Grabar todos los videos Hasta julio Entonces ya Me olvido Mido Un metro Setenta y uno En la primaria Era la persona Más alta De mi clase Pero después Le pedí al universo Que parara de crecer Porque estaba creciendo Muy de golpe Y literalmente El universo Me escuchó Y me quedé En uno setenta y uno Creo mucho En la ley De la atracción Me parece fascinante Todo lo que tiene que ver Con eso Me han pasado muchas cosas Respecto a la ley De la atracción Entonces Lo creo muchísimo Y le tengo mucha fe a eso Tuve experiencias Con extraterrestres Tuve muchas Experiencias paranormales Muchas Mi número favorito Es el trece No sé por qué Pero desde hace Más de diez años Que ese número Me atrae Muchísimo Lo veo siempre Me toca siempre el trece En cualquier cosa No sé por qué Estudié marketing Y publicidad digital Aunque todavía Nunca ejercí eso Uy Mira Me encontré un separador Que hice yo hace ochenta mil años Estaba en este libro Bueno Nada Eso Bueno Después sigo con las cosas Porque también quiero hacer esto Como si fuera un vlog Miren lo que me dio mi hermano Ayer Que lo estaba a punto de tirar Y no sé por qué Lo estaba a punto de tirar Porque están nuevitos Pero miren Me dieron Me dio estas Son para los labios Son una pomada reparadora Y literalmente yo lo vi en tiktok A esto Está carísimo Está como veinte mil pesos cada uno Y el chabón lo estaba por tirar Y están llenos Eso sí Se venció en 2022 Capaz que por eso lo estaba por tirar Y pero Esperá Porque yo lo usé Y literalmente Está nuevo O sea Pasa que nunca lo abrió Me parece Entonces Por eso no se puso feo Digamos Supuestamente Vi un tiktok Que te pones esto Y como que te repara los labios Re zarpado Un rato voy a ir A la casa De mi amiga Maru Voy a merendar Y capaz que me quedo a cenar Y a ver La gala de gran hermano Que hoy es noche En nominación Mi primer canje Fue en 2016 Y fueron Estos lentes De realidad virtual Que estaban súper de moda En esa época Eran como La última moda Y nada Me los dio Una página China Creo que era No me acuerdo Exactamente cuál era Pero ponele que Como Wish O alguna de esas Y también me mandaron Esto Y un trípode Que el trípode lo regalé Pero bueno Me queda de recuerdo esto Lo primero que me compré Con mi primer sueldo De YouTube Fueron estos Lentes de sol Que salían Solo 300 pesos Y me acuerdo Que yo había cobrado 300 pesos Que eran No sé cuántos dólares eran Pero Fue en 2016 Igual son truchos Eh Pero bueno Soy un gran fanático De los YouTubers Paso mirando YouTube Entre 5 y 8 horas Al día ¡Prueben laburando! Es un montón de tiempo Pero en vez de ver Series y películas Yo miro YouTube Soy un gran fanático De Caro Tripar Martín Sirio Flopio Osuna Leandrín Carrera Robles Spring Plex Juli Sparkling Pablo Agustín Dada Tina Simón Escarano Y podría estar acá Nombrándote toda la tarde Un montón de YouTubers Que me encantan Y que miro siempre Me gusta mucho Leer Aunque últimamente Estoy leyendo más En PDF Que en libros Así físicos Porque salen muy caros Entonces acá tengo Un montón de libros En PDF Literalmente tengo Un montón para leer Y es mucho más cómodo Mucho más práctico Porque puedo leer En cualquier lado Ahora estoy leyendo La teoría de la relatividad Memorias y Margaritas Me voy a poner A leer un rato de paso Estoy leyendo Estoy leyendo este libro Hace como Una hora o dos Y es muy triste Soy del signo Cáncer Es muy triste este libro Pero muy lindo Estoy en la casa de Maru Y miren lo que hay acá Un gato gigante Miren este gato gigante Es gordo 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 Todavía tiene el arbolito Y el otro día No lo pude mostrar bien Cuando vine Porque Estaba de noche Pero miren La cosa re linda Que tiene Estoy hablando abajo Porque su mamá Está durmiendo Mirá esto No Mirá esta Jodeme que prende A ver Épica Todo lo que tiene Para comer Venimos a la panadería Acá hay unas empanadas Dulces o qué Ah sí Mirá Estamos merendando Miren Compramos Anguchitos de miga Jugo Y chipá Ustedes como le dicen Chipá o chipá Yo le digo chipá ¿Vos? Chipá 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 A ver qué tal están Mmm Están buenos Uy nos dormimos todos Nos dormimos como Dos horas de siesta Vinimos al súper Y están por cerrar Literal Faltan seis minutos Para que cierren Así que estamos A full 12.000 Sal Jeje Que rompimos Estamos cocinando Estas papitas Vamos a comer papitas Con coca Y cerveza Buen día Miren Hice sushi No lo grabé Porque estaba muy concentrado Me quedó un poco grueso El arroz me parece Son de atún Solamente Iba a comprar salmón Y canicama En el súper Pero No tenía ganas De salir Así que Lo hice con Con atún Y nada Voy a comer Le puse un poco de miel Por arriba Sigamos con el 50 cosas sobre mí Mi comida favorita Son las hamburguesas Y el sushi Que bueno Me salió más o menos Me encantan los pochoclos Soy muy fanático Pero no me gusta ir tanto al cine No sé No me No me agrada la idea De estar en una sala Con muchas personas Mirando una película Me parece aburrido Prefiero estar en mi casa La verdad Así que los hago en mi casa O a veces voy al cine Y compro pochoclos Para traerlos Y ver la película En mi casa Me gustan los jueguitos Pero soy re básico Como que juego solo Fortnite, GTA, Fall Guys Y hasta ahí no más Me gusta ir al casino Me parece un planazo Re divertido Pero No suelo gastar mucho O sea Ponele que voy con cierta plata Y ya está Si pierdo, pierdo Todo lo que es Grabar Editar Subir videos a YouTube Monetizar el canal Cobrar Y todo lo que tiene que ver con eso Lo aprendí solo No me lo enseñó nadie Con la práctica Empecé a ver Cómo podía subir videos Después me descargué Programas de edición Pero nunca vi ningún video De cómo editar Simplemente fui tocando Tocando, tocando Hasta que aprendí No soy bueno En absolutamente Ningún deporte Escucho cualquier tipo de música Me encanta todo lo relacionado Al universo Somos el universo Y eso siempre me encanta decirlo Porque literalmente O sea Me fascina todo lo que hay Fuera del planeta Pero a la vez Somos parte de eso Solo conozco Chile Paraguay Y obviamente que Argentina En el 2016 2017 Era muy fan De sacarme fotos Me sacaba fotos Todos los días Y todos los días Subía una foto diferente En el Instagram Y encima Eran como Super Tumblr Por así decirlo La idea era esa Porque estábamos en esa época Y me encantaba La verdad Era algo muy divertido Porque mi única preocupación Era conseguir una foto Estética Para mi film Me gustan las películas De aventura Donde son medias aburridas Para la gente En donde no pasa Absolutamente nada Solamente el personaje Principal Vive una muy linda aventura Y su vida es perfecta Y feliz Y no tiene ningún inconveniente De nada Bueno Ese tipo de películas Me gustan No sé por qué Claramente soy team invierno Qué mejor plan Que estar en invierno Con música clásica Tomándose un cafecito Y mirando la nieve Por la ventana Me parece un planazo ¿Qué querés que te diga? Soy un gran fanático De jugar al rumi Tengo un libro En PDF Que se llama 200 tips Para una alimentación A base de plantas Literalmente Acá está Y tiene bueno Tips Básicamente Tuve muchísimas Pero muchísimas Ventas Con ese libro Obviamente que hoy es Un poco chistoso Porque ya no Tengo una alimentación A base de plantas Así que no está a la ventana No me gusta tanto dormir La verdad siento Que estoy desaprovechando La vida Entonces a veces Siento mucha culpa Cuando duermo Pero a su vez Duermo un montón Soy un poquito Como selectivo Con las personas No quiero que suene Soberbio Simplemente como que siento Que no puedo confiar En cualquier persona No todos Me transmiten lo mismo Entonces Prefiero Como no conocer A tanta gente Creo que mientras Menos gente Seamos Mejor Como que no soy De esa gente Que se quiere Llevar bien Con todo el mundo No sé manejar Tengo que aprender A manejar en auto Lo voy a lograr Este año Pero bueno Todavía no sé Todo lo que tiene que ver Con el mar Me asusta Me da miedo La profundidad La gran dimensión De agua que tiene Como que todo eso Me da un miedo Tremendo Antes Antes era un hater De la cerveza Odiaba la cerveza Me parecía La bebida Más horrible Del mundo Y hoy en día Me parece La mejor De todas Las bebidas Alcohólicas La cerveza No sé por qué Ahora me encanta Ahora me están viendo En un formato Diferente Seguramente me están Escuchando Diferente Supongo que mejor Sí, ya lo sé Y me están viendo Con una calidad mejor Quiero creer Porque estoy usando La cámara Y el micrófono ¿Por qué? Porque el celular Se me apagó Sí, se me apagó Me quedé sin batería Ah, eso Una cosa más sobre mí No me dura nada La batería Entonces Vamos a continuar En formato podcast En formato video No me voy a mover tanto Pero bueno Les voy a seguir contando Que ya quedan pocas cosas ¿Ok? El primero de enero De hace como Cuatro años atrás Me levanté Con la cara Toda brotada De repente Tenía todo Todo Toda la cara Brotada Y no sabía por qué Fue de un día Para otro Me broté lleno de granitos Y cada vez Era peor 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 Así que tuve que tomar Roacutan Que es un medicamento Súper fuerte Que te mata Todos los granitos Por así decirlo Y después Ya no te salen más Y a veces me salen Pero se me van En uno o dos días Como que El proceso De todo Es mucho más rápido No sé por qué Tuve un perro Que lo tuvimos Desde bebé Hasta que murió Hace unos años atrás Se llamaba Scott Uso lentes Desde los cuatro años Sí Así como escuchaste Me encantan Las volu compras Soy el número uno Fanático De las volu compras Ese cartel Que dice Internet Que ya lo vieron antes Seguramente Y cualquier tipo De volu compras Bueno Yo la tengo Sí Hasta la máquina De hacer algodón De azúcar Eso sí Lo que se te ocurra Soy muy fanático No sé por qué Me encantan todas Las pelotudeces Para mis 18 años Mis papás Me regalaron Una cámara Que es la que estoy Filmando ahora Esta es una cámara Es una Nikon De 5500 Que tengo entendido Que fue la primer cámara Táctil de Nikon Imagínate Y es igual Re vieja Pero nada La amo Lástima que Tiene roto La entrada Del micrófono Entonces yo no le puedo Conectar ningún micrófono Externo Para bloguear Y bloguear así De esta manera Se me hace muy complicado Obviamente Imagínate Estoy súper blogueando No me puedo traer Este micrófono Me tengo que quedar Así o así Quieto acá Por eso es que Nunca blogueo con esto Y siempre blogueo Con el celu Porque es muy incómodo Pero bueno Lo uso para mi canal De ASMR Soy re lerdo Para comer Re lerdo Para comer Por eso a veces No me gusta ir No me gusta ir Tipo a Comer a algún lado Porque Todo se pide Ponerle pizza Y comemos Y yo voy por una porción Y ya se terminó todo Siempre me pasa lo mismo Como que me pierdo De las comidas Por eso lo que hago Es pedirme Un plato Solo para mi Puedo ponerle Un plato de sorrentinos O lo que sea Porque todo lo que es Para compartir Como muy muy poco siempre Me encanta Salir al boliche Soy un gran fanático Antes salía Todos los viernes Hace un par de años atrás Pero Después dejé de salir Porque dije Bueno Es gastar tanta plata Al pedo O sea No sé si es al pedo Pero como que Prefiero gastarla En otras cosas Como en salir a comer Y esas cosas Y no tanto En joda Así que Lo que hice fue Proponerme salir Solamente un par de veces Al año Y creo que está bien Igual Porque igual Siento como que Me chupa mucho la energía Y bueno Muchas cosas Pero la cosa es que Me encanta La única comida Que no me gusta Es la polenta Después te puedo comer Todo Hasta mondongo Te diría Que tampoco me gusta Pero lo puedo comer La única cosa Que no puedo comer Es la polenta No hay forma Soy un gran fanático De las checklists Hago checklists Para todo Desde que me levanto Hasta que me voy a dormir Las checklists Para los que no saben Es tipo una lista Donde van a notar Todo lo que tenés que hacer Por ejemplo Desayuno Me baño Lavo tal cosa Pongo esto a lavar Hago esto Edito Voy a comprar tal cosa Y así Y después la vas marcando Como que ya las hiciste Soy un gran fanático Y segundo nombre Es Fernando El primero Nunca lo dije en internet Vivo con mi familia Y en mi casa Yo me encargo De ordenar todo De limpiar Lavar los platos Lavar la ropa Ordenar Barrer La cocina El baño Todo 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 lo hago yo Todo me encargo yo De la limpieza Mis papás No limpian Literalmente Como yo estoy al pedo Yo me encargo De todo 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 lo que tiene que ver Con limpieza Y a veces también Con cocinar Y por último Que en realidad No sé si fueron 50 Capaz que fueron más o menos No las enumere La última Es que creo mucho En las energías Creo que Todos Somos energía Estamos En contacto Y a veces Es re loco Como Hay personas que conectan Tan bien En muchos sentidos Entonces Creo mucho En las energías Creo en lo bueno En lo malo En En que Por ejemplo Si vas a una casa Hay una cierta energía En las vibras Y en todas esas cosas Creo un montón Y por eso mismo Siempre hago limpiezas energéticas En mi casa Y una vez a la semana Me baño con sal Bueno Esas fueron las 50 cosas Sobre mí Espero que les haya gustado Y nada No quería terminar el video Hablando así Quieto Pero bueno También Me quedé sin batería Y tenía que terminar esto Para hoy Porque hoy es viernes Así que ya me tengo que poner A editar este video Así que Nos vemos El martes Con otro video No 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 ¡Suscríbete!